Soy Jaime Cáceres Ayán, soy empresario. Volar en Air Europa es una experiencia excelente. La comodidad de los asientos, que son prácticamente unas cabinas individuales con grandes ventajas de comodidad y sobre todo de independencia, más aún en estos tiempos. El avión que utiliza Air Europa de Dreamliner tiene entretenimientos excelentes a bordo para todos los gustos. Es una ventaja adicional, sobre todo en un vuelo que tiene tan larga duración. Tener a Chef Berazati como encargado de los menús de Air Europa genera también un atractivo, más aún teniendo en cuenta que es uno de los chefs más famosos que existen actualmente. Aparte de esos aspectos, uno muy importante que es el tema de los horarios. Permite eliminar gran parte del jet lag, como el aprovechamiento del día a través de la conexión, permanente que hay durante todo el vuelo con el internet que tiene la business. Eso es importante, sea un viaje de placer, vacaciones o también de negocios. Air Europa es una experiencia excelente y que es verdaderamente agradable. Air Europa decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase de business. Air Europa. Tú decides.